Aprovechando que los corsets están súper de moda. ¡Bongia! Vamos a armar un look con esta falda de ensueño y este corset. Esta falda tiene todo lo que me encanta. La tela está increíble, el color y el largo. Ya saben que tengo un tema con el largo. Está perfecto para mi estatura. Para los zapatos. Pensé en esta opción. Así está el look. Y acá se ve el zapato. Accesorios. Tengo estos aretes preciosos de icónique. Como choker, dior. Este collar. Tiene una M súper bonita. Es Carolina Herrera. Creo que este es icónique también. Y así quedaron los accesorios. Un poquito teatral. Con el corset tengo un aire como de Penélope de Bridgerton. Bridgerton. Bueno, ya saben el acento de la brasileña. Pero creo que sí saben de qué serie estoy hablando. Y así quedó el look. No es justo. No es justo. No. Gracias.